La historia comienza con Rari y su novio hablando de sus planes para el futuro, ya que están muy enamorados. Después la vemos junto a su amiga y le cuenta que está angustiada porque su novio lleva varios días sin escribirle. Decide ir a su casa pero su madre la recibe con una cachetada, acusándola de la muerte de su hijo. Esta noticia la deja impactada y le pregunta a su cuñado qué sucede. Él le cuenta que su hermano se estaba preparando para el examen de ingreso a la policía y aparte decidió trabajar medio tiempo para comprarle un anillo de compromiso. Pero una noche cuando estaba realizando las entregas sufrió un accidente y lamentablemente falleció. Al regresar a casa estaba destrozada y no sabía cómo asimilar todo lo sucedido. Desde ese día se encerró culpándose a sí misma por la muerte de su novio. En otro lugar vemos a unas chicas haciendo una presentación. De ahí le toca el turno a Hansol pero debido a los nervios se termina desmayando. Luego lo vemos junto a su amigo y nos enteramos que sufre de pánico escénico y no puede cantar frente a las personas. En otro lado ella sintiéndose vacía y culpable decide irse con Diosito. Pero no era su momento y la soga se rompe. Al otro día es visitada por su amiga y la deja recostada para que duerma un poco. Pero ella no puede descansar ya que tiene pesadillas sobre la muerte de su novio. Para despejar la mente sale a dar un paseo. Se encuentra a Hansol tocando la guitarra y cantando. La melodía era tan linda que comenzó a recordar los momentos felices junto a su novio y rompió en llanto desconsoladamente. Él se sorprendió al verla pero decidió seguir cantando para ayudarla a sentirse mejor. Luego en casa estaba pensando quién era la chica que lloraba y se da cuenta que pudo cantar frente a una extraña, superando por un momento su pánico escénico. Mientras tanto ella encuentra el diario de su novio donde habían escrito las cosas que le gustaría hacer juntos por lo que decide cumplir sus deseos y cuando lo haya logrado se autoenvía con Diosito. Antes de continuar le envío un saludo especial a las siguientes personas. Muchas gracias por ver los videos y apoyar el canal. Ahora sí, continuemos. El primer deseo era asistir a un musical, pero al llegar se puso nerviosa y decidió irse. De ahí la vemos un poco ebria en el parque. De casualidad él pasa por ese lugar y se le acerca para saber cómo está. Ella le cuenta que su canción la conmovió, por eso se puso a llorar. Le pide de favor que se la vuelva a cantar. Nervioso no sabía cómo negarse, pero terminó aceptando. Y mientras cantaba, ella lo observaba fijamente conmovida por su voz. Al otro día nuevamente realiza su presentación. Esta vez logra cantar parte de su canción, pero no logra terminarla y se desmaya. Debido a esto, su jefa le ordena asistir a un musical. Siguiendo sus órdenes decide ir. Minutos después, ella también llega. Por casualidad, ambos se encuentran y deciden entrar juntos. Ella conmovida rompe en llanto. Él le ofrece su pañuelo para que limpie sus lágrimas y para animarla la invita a comer. En el restaurante, ambos estaban un poco tímidos. Pero luego de unos tragos, ella le pide que sea su amigo. Y él invita a una presentación que tendrá. Al otro día, le cuenta a su amiga sobre la lista de deseos. Y también le cuenta sobre su nuevo amigo. Él estaba muy nervioso, pero al verla se tranquilizó y comenzó a cantar. Todo iba muy bien hasta que ella recibió una llamada, apartándose por un momento. Él nota su ausencia y nervioso se desmaya nuevamente. Luego le cuenta de su pánico escénico, confesándole que su presencia de alguna manera lo tranquiliza. Ella le hace una propuesta. Él le ayudará con una lista de deseos. Y ella asistirá a sus presentaciones, hasta que pierda su miedo escénico. Confundido, le cuenta a su amigo sobre lo que pasó. Y él lo molesta, diciéndole que se está enamorando. Por otro lado, ella también le cuenta a su amiga, la cual reacciona de la misma manera. Luego ella lo llama para hacer una cosa de su lista de deseos. Debido a eso, su amigo va solo por un café. Y choca con la amiga de la prota. Pero se disculpa llamando a la señora. Y ella ofrendida lo echa ya que es la dueña. Mientras tanto, ellos van a una función de autocine. Pero a media película se queda dormida. Al otro día, se reúnen para cumplir otro deseo. Y se van a un parque de diversiones. Donde la pasan bien y se divierten. Asimismo, ella lo acompaña a sus presentaciones. Las cuales salen perfectas. Esa noche, él tiene una cena con su familia. Pero todo sale mal porque discute con su padre. Mientras tanto, ella ve un chico parecido a su difunto novio. Pero cuando lo alcanza, se disculpa ya que era otra persona. Luego ambos casualmente se encuentran. Y deciden compartir sus penas tomando cerveza. Él le confiesa que años atrás, su hermanita estaba en el hospital para recibir una operación. Pero cuando estaba en una presentación, su amigo llegó con la noticia de que había fallecido. Debido a eso, sufre pánico escénico. Ya que se siente culpable de no haber estado a su lado. Esta vez, ella lo consuela y le da su apoyo. Por lo que él rompe en llanto. Al otro día, los cuatro se reúnen para dar un paseo. Y ambos mejores amigos se reconocen. Pero en el auto lograron arreglar la situación por el momento. Al llegar, los chicos se estaban divirtiendo. Ella le dice a su amiga que se alegra de verla sonreír. Y por eso los invita a comer. Ambos amigos estaban concentrados en los celulares. Pero no sabían que hablaban mutuamente. Ya que el chico también es cantante. Y hace transmisiones en vivo con una máscara. Y ella es su fan número uno. En ese momento, la prota ve pasar a su ex cuñado. Sale a saludarlo y lo escucha decirle a su madre que está visitando a su hermano. Y decide seguirlo ya que nunca le quisieron decir dónde lo enterraron. Pero en un descuido, casi es atropellada y él logra salvarla. Al verla nerviosa y desesperada, decide acompañarla. Pero cuando entra, se sorprende al ver a su novio. Y desesperada le grita por haberle mentido. Su novio trató de calmarla, pero ella estaba tan molesta que decidió irse. Afuera se sentía impotente por todo lo sucedido y él decidió llevarla a casa. Mientras que sus amigos ya estaban borrachos. Tanto que se terminaron besando. En casa, ella le cuenta lo sucedido con su novio. Y esta vez, él le da su apoyo. Por lo que ella rompe en llanto. Luego de dejarla descansando, tropieza con su cartera. De la cual recoge el diario y lee su lista de deseos. Pero se sorprende porque al final, dice que después de cumplirlo, se autoenviará con Diosito. En ese momento, ella le quita el diario. Y él le reprende por lo que pensaba hacer. Cuestionándola por haberlo utilizado. A lo que ella le dice que simplemente fue ayuda mutua. Y decepcionado, decide retirarse. En otro lado, vemos a sus amigos. Los cuales están felices porque pasaron la noche juntos. Ella decide botar todas las cosas de su ex novio. Él la detiene queriéndole explicar las cosas. Pero ella enojada no se lo permite. Y le pide que se vaya y no vuelva nunca más. En eso, su amiga llegaba a visitarla. Y se sorprende al ver al difunto. Después, ambas conversan y se enteran de todo lo sucedido. Luego, ambos se encuentran. Y mirándose fijamente, pasan sin decir nada. Pero él toma valor confesándole sus sentimientos. A lo que ella simplemente siguió su camino. Estando en casa, le agradece por todo. Y se despide como si nunca más fueran a verse. Después habla con su amiga. Y esta le pregunta qué siente por el prota. Ella le dice que él es una buena persona. Y que le ayudó mucho. Pero por ahora prefiere estar sola. Finalmente, se reúne con su ex novio. Este le cuenta que sí tuvo el accidente. Y cuando despertó en el hospital. Su madre le ofreció darle una tienda. Para que sea independiente. Pero a cambio, tenía que alejarse de ella. Y le asegura que después de reunir mucho dinero. Iba a volver para que puedan casarse. Pero esta vez, ella no le reclama y le agradece. Porque gracias a lo sucedido, se dio cuenta de muchas cosas. Pero él insiste en que debe volver a su lado. En eso llega su amiga y lo golpea por ser cara dura. Él se pone violento e intenta alzarle la mano. Pero ella se enoja dándole un puñetazo. Días después, vuelve a su trabajo. Y le pide a su jefe que la traslade a otra ciudad. De alguna manera, él se entera que se va. Y corre a detenerla. Pero al llegar, ya se había ido. Y su amiga también estaba triste. Ya que tampoco le avisó. Al pasar los días, él seguía cantando en lugares públicos. Pero no logra vencer su pánico escénico. Ambas amigas siempre hablan por teléfono. Y se entera que él pronto tendrá una presentación. La cual será decisiva para su carrera. Por otro lado, él seguía desanimado. Diciéndole a su amigo que se da por vencido. Y no seguirá practicando. Pero su amigo le recuerda la promesa que le hizo a su hermanita. La cual era convertirse en un gran cantante. Motivado, decide seguir practicando para que su presentación salga perfecta. Luego visita la tumba de su hermanita y le canta su canción favorita. Rápidamente pasan dos meses. Ella regresa a la ciudad y visita la cafetería de su amiga. La cual se la lleva a toda prisa. Llegan al lugar donde era la presentación. Nerviosa, no quería entrar, pero finalmente lo hizo. Él saluda a todos los presentes y le confiesa que sufría de pánico escénico. Dedicándole su primera canción a una persona muy especial. Refiriéndose a la prota. Finalmente logra hacerlo y todos los asistentes coreaban su canción. Mientras que ella a la distancia lo observaba. Y se sentía feliz de que lograra su sueño. En la última escena, él entrega un diario con su propia lista de deseos. Y el primero es que ambos se den su primer beso. Terminando así esta linda historia de amor.